Cuando me duermo Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mi Nunca jamás podré abandonarte Quiero seguirte por donde vas Si no me quieres yo sí te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo sí te quiero Si me desprecias te quiero más Cuando te enojas yo soy la calma Si estás alegre todo es cantar Así como eres así te quiero Aunque no quieras yo te voy a amar Así me dices que sí te quiero Luego me pides que me ame más Soy marinero y tú eres la estrella De mi esperanza en medio del mar En la virtud de noches de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho más